Estoy a mi Estoy enamorado, perdidamente enamorado Estoy enamorado, perdidamente enamorado De ti, niña bonita De ti, niña bonita De ti, niña bonita De ti No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí Moriría sin ti, niña bonita Moriría sin ti, niña bonita Moriría sin ti, niña bonita Moriría sin ti Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida No te confundas Paco Alonso El señor de la cuna No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí Moriría sin ti, niña bonita 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 Moriría sin ti